Música Eras de una vez un niño, eras de un barrio de lata, era por el bajo flores, y a dos zancadas del alba, era Juanito Laguna, con el almendro de fiesta, y un perro de muchas pulgas, guardiante la prima vez, era, Juanito de almendro y flores, Juanito de perro y luna, Juanito tiene ojos grandes, de mirarse en su labura, una noche junta estrellas, garras del agua nocturna, y luego tira una piedra, y se queda sin ninguna. La alegría de los niños es el sol de la pobreza. Bruna, Bruna nació María, y este en la cuna nació de día, tendrá fortuna, borgará la madre su vestido blanco, y vendrá la fiesta con su traje largo, y será la reina cuando María cumpla quince años, te llamaremos, te llamaremos, negra María, negra María que abriste los ojos en carnaval, ojos grandes tendrá María, dientes de nácar su piel morena, ay que dulces serán sus trenzas, y que cadencia tendrá su cuerpo. Vamos al baile, vamos María, negra la madre, negra la niña, negra, negra, cantarán para vos, las guitarras y los violines, y hasta el rezongo del mantoleón. Bruna, Bruna murió María, y este en la cuna murió de día sin ver la luna, no le hará la madre su vestido blanco, ni vendrá la fiesta con su traje largo, ni jamás ya nunca, negra María tendrá quince años, te lloraremos, negra María, negra María cerraste los ojos en carnaval, vamos al baile, vamos María, negra María, negra la madre, negra la niña, negra, 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 me... no... Ahí viene el carbonarito Con su punto de carbón Tiene triste el hinchicito Porque trae su corazón Que no deje en las amargas negras Como su carbón Por donde quiera que pasa Grita con desolación Mi carbón, mi carbón Mere que me guste el mi carbón Mere que me lo por favor Que pa' llévales a mi negra Algo que le da calor Mi carbón Mi carbón Ya vuelve el carbonarito Sin su vuelto de carbón Va de prisa el hinchicito Porque casi oculta el sol Y de sus labios más lejos Va brotando una oración Abre la puerta del rancho Y exclama con cruel dolor Mi carbón, mi carbón Mi carbón Mi carbón Por fin vendí mi carbón Pero fue tarde mi Dios Porque vine gracia muerto Y con ella mi corazón Mi carbón Mi carbón Mi carbón Mi carbón Maldito sea 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 mi carbón Que toda la blancura de la azucena Más vale lo moreno de mi morena De mi morena madre tener quisiera Un retrato que al tuyo te pareciera Lloré, lloré, lloraba, me hiere el alma Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Moreno, pintan a Cristo Moreno, es el ser que adoro Viva la, viva la gente morena Moreno, pintan a Cristo Más vale lo moreno de mi morena Que toda la blancura de la azucena Más vale lo moreno de mi morena De mi morena madre tener quisiera Un retrato que al tuyo te pareciera Lloré, lloré, lloraba, me hiere el alma Me hiere el alma Me hiere el alma Me hiere el alma Duerme ya Corazón Duerme ya Si no quieres dormir El cuco va a venir Si te portas mal Tunda te va a llevar Ya en el monte profundo La hija de Satanás A su guarida de pina La tunda te va a llevar A los negritos llorones Que no hacen caso a mamá La tunda viene y los lleva La tunda te ve en tunda Tunda, 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 que en tunda Ah, ah, ah La negra hija de Macumba Tunda, tunda, que en tunda, ah, ah La negra hija de Macumba Primero se hace pollito Después te invita a seguir Y cuando te viene entundado Con tapón de camarón La tunda te vuelve loco Y tú pierdes la razón Tunda, tunda, que entunda La negra hija de Macumba Tunda, tunda, que entunda La negra hija de Macumba Por eso quiero que duermas Cabeza y coco pelado Tu mamá vela tu sueño Mas no te quiero entundado Duerme ya Corazón Duerme ya La negra hija de Macumba La negra hija de Macumba Este día sin sol es todo mío Golpea mi ventana tanto frío Una vieja canción en mi guitarra Una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera En las playas lejanas de tu viejo país Y el otoño al ver caer sus hojas Tiene hasta mi memoca con su llovizna gris Porque no olvido tu canción Será porque tanto te amé Y aquí sentada en esta pieza Sobre esta misma mesa Anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción Si el río va y no vuelve más Que los eternos de las horas Y esta canción que lloré Y esta canción que llora sobre mi ventana La 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 rara, la rara, la rara, la rara La rara La rara, la rara La rara, la rara, la rara Si se calle el cantó, calla la vida Porque la vida, la vida misma es todo un canto Si se calle el cantó, muerde espanto La esperanza, la luz y la alegría Si se calle el cantó, se quedan solos Los humildes corriones de los diarios Los obreros del puerto se persignan ¿Quién habrá de luchar por su salario? Que ha de ser de la vida si el que canta No levanta su voz en las tribunas Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón Que lo condene a andar sin manta Si se calle el cantó, muerde la rosa ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz Sobre los campos Iluminando Siempre a los de abajo Que no calle el cantó, que no calle el cantó Porque el silencio Cobarde y apaña La maldad que apribe No saben los cantores Y agachadas No callarán jamás De frente al crimen Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras de sangre en la noche Una inmortal canción al infinito Si se calle el cantó Calla la vida Temblaba el andar de mojada de angustia Lloró mi pañuelo Sobre tu partida Y el sol compañero Cruel me abandonaba La noche más negra Calló Sobre mi alma Ni un pájaro amigo Me daba la tarde Dos manos heladas Me abrieron Me abrieron el pecho Quizás nunca sepas El mal que me has hecho Mataste mi vida Sin tener derecho Sin tener derecho Silbando triste me iré La copla que te enseñé Aquel domingo Aquel domingo venero Ay Mi moro dice también Con tanta nieve en la sien ¿A dónde irás compañero? Ay ¿A dónde te irás cantor? ¿A dónde hallarás calor? A tu decir Guitarrero Ay Qué lejos está el fogón El vino, el río y la flor Y aquel boliche costero Ay Silbando triste me iré La copla que te enseñé Aquel domingo venero Ay Mi moro dice también Con tanta nieve en la sien ¿A dónde irás compañera? La copla que te enseñé 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 Yo canto para mi raza negra, un himno por su libertad. ¿Por qué su sangre se riega allá en Alabama y en África Austral? Vergüenza, dolor y coraje nos causa la segregación. ¿Quién manca la patria de Lincoln y llena a los pobres de abominación? El negro no tiene trabajo, su vida no vale un real. El negro solo para esclavo, el negro menos que animal. Pero ya verán lo que va a pasar cuando el negro esclavo grite libertad. Barreras no habrán y en paz vivirán, pues negros y blancos, pues negros y blancos hermanos serán. Por la libertad, confraternidad, la igualdad de todos, por la humanidad. Oh tu pequeña voz, con sangre en las palabras, tu mástil de suspiros y velas de nostalgia. Tu sombra que me forza, el corazón adentro. Alto como una estrella, yo miro tu secreto. Alto como una estrella, yo miro tu secreto. Tus pasos son campanas, que derrotan mi sueño. Y yo escucho tus manos, diciendo a mis cabellos, la palabra caricia. Con su tacto de viento, la marea de tu cuerpo. Sube, sube, sube a mi encuentro, y en mares de ternura, de pasión y de besos. La ufraga mis quimeras y lejanos recuerdos. La ufraga mis quimeras y lejanos recuerdos. Tus pasos son campanas, que derrotan mi sueño. Y yo escucho tus manos, diciendo a mis cabellos, la palabra caricia. Con su tacto de viento, la marea de tu cuerpo. La ufraga mis quimeras y lejanos recuerdos. La ufraga mis quimeras y lejanos recuerdos. La ufraga mis quimeras y lejanos recuerdos. Una estrella sobre el río mar. Sobre el río mar. Sobre el río mar. Sueña mi candombe, palo y tamborín. Tiene mi candombe. Sobre el río mar. La luz de una estrella. Palo y tamborín. Va dejando huellas. Palo y tamborín, tiene mi candombe Llama y le responde, la luz de una estrella Dejando una huella, sobre el río mar Sobre el río mar, suena mi candombe Palo y tamborín, tiene mi candombe Sobre el río mar, la luz de una estrella Palo y tamborín, va dejando huella Palo y tamborín, tiene mi candombe Palo y tamborín, va dejando huella Palo y tamborín, tiene mi candombe Palo y tamborín, va dejando huella Palo y tamborín, tiene mi candombe Palo y tamborín, va dejando huella Palo y tamborín 20 siglos hace pálido Jesús que miras al mundo clavado en tu cruz 20 siglos hace que en tu triste tierra los locos mortales juegan a la guerra sangre de odio y hambre vierte el egoísmo taifas y piratos gobiernan lo mismo y si en este siglo de nuevo volvieras lo mismo que entonces Judas te vendiera si volvieras Jesús otra vez en la cruz te harían torturar la mujer engaña el hombre se ensaña y no hay sol ni pan para el pobrecito y aunque era bendito que existe bondad si volvieras Jesús otra vez con tu cruz tendrías que cargar la injusticia impera donde está el amor que tú predicaste dulce redentor malta nena vaga por los callejones apedrada hambrienta mandan las pasiones hoy todo se compra y todo se vende la inocencia sufre nadie la comprende que razón tenías que razón que aterra oh Jesús tu reino no era de la tierra si volvieras Jesús otra vez con tu cruz te harían torturar con tu cruz chata que